muy buenas amigos como están como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con franquito pescando vení que hay un viento bárbaro vení 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 acá así no a dónde estamos pescando querido amigo en la barranca de los lobos en mar de plata donde agarramos la cantidad impresionante de pejerreyes en el invierno ahí en la hojita se acuerdan si decimos se los dejo por acá estamos pescando la variada franquita pejerrey agarró un peje franco un peje yo agarre una corvina gigante y agarré un una pescadilla pero no estamos solos no estamos solos estamos con un individuo allá este individuo que está acá camuflado de luís venite estero porque se te ve negro no pero muy negro demasiado le digo luís amigo amigo suscriptor y tiene un canal de youtube se lo voy a dejar acá abajo en la descripción bambino pesca sígalo pesca en zárate obviamente ya agarraste una raya ya está variada franco te palicea como siempre nos palicea a mí a vos y a todo el mundo bueno igual tenemos la pescadilla que está ahí moviéndose todavía la corvina que es una corvina bastante linda tendrá dos kilitos a ver hoy no la puedo agarrar bueno y el peje de franco la corvina y la pescadilla y ahí hay más corvina de los muchachos más corvina y fileteando muchachos el caballero que está allá tiene corvina todos tienen corvina 3 recontento olvídate aparte que corvina es un buen lugar este para pescadilla sí no hay con qué darle no importa mirá lo que sale acá impresionante qué grande viejo vamos vamos guarda la ola esperarla después de la ola ahora levanta la corvinita ahora si corre corre despacito 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 llegó la primera que encontraste franco un fósil de que de algo que no lo sabemos pero mirá le tira aguita para que vea ahí está el fósil ahí lo está raspando de a poquito y vamos a ver después de qué hay que ver encima es raro el hueso bueno mientras pescamos hacemos la pesquita y franco desentierra fósiles y no se saca un dedo despacito mira otra que te parece muy bien vamos vamos después de a ver vamos a contar después 1 2 3 4 5 y la pescadilla a mí me parece bien que opinas olvidaste todo sirve acá siguen los muchachos al pg van empatados 2 a 2 faltan 5 minutos para que termine el campeonato mañana será si hoy empatan mañana es el desempate hoy empatan mañana desempatan el dios lo vi en carnetero pasa como que rígara mañana jajaja mira como rompe acá mira, mira, mira no, claro, es uno ahora mira bueno, vamos a ver ¿quién ganará? ¿Ganará él o ganará él? Guardá la ola. Acompáñala ahora cuando sube la ola, si la querés subir, la podés subir. Ahí va. Y ahora hace lo mismo con la ola cuando vuelve. ¡Ah! Mirá un chuchito. Mirá. Guarda con la chuza esa. Mirá un chuchito. Tendrá un kilito. Sí, un kilo más o menos. Por ahí anda. Guarda con la púa de ese chuchito. Me parece que te picó. Me parece que sí. Mirá cómo va a hacer la cañita. Mirá cómo se saca. Se puso malo, eh. Mirá, mirá. A ver, Fran, subí a la piedra, por favor. Subí allá alto. Aguantala ahora, eh. Ahora. ¡Oh! Ahí está la cabezona, mirá. Uno, dos. Abajo, con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue. Ahora esa que viene ahí chiquitita, con esa dale el envión y te la levantás. ¿Está mal, ah? Ah, no. Juro. Ahí está, mirá. 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 Esa tiene dos kilitos. Eh. Te hizo transpirar eso. Vamos, vamos. Sácalas de acá, sí. Ahora sí guarda la ola. Mirá. Sos bueno, eh. Sos bueno, eh. Qué lindo. Bueno. Mirá. Jale el anzuelo ahora. Sí, lo tiene acá. El anzuelo lo tiene acá. Ahí. Así que si le metes la mano por acá. Sí, sí. ¿Ves? Ahí lo ves, mirá. Ahí está el anzuelito. Vale la pena la mojada. Ahí estamos. Para que viene una ola, escuchá. Creo que otra corvinita, eh. A ver. Vamos, dale. Tercera corvina. Segunda. Segunda. Ahí va, corvinita. Bueno, se terminó el día de pesca por hoy. Mal no nos fue. Agarramos corvinitas, lindas corvinas. Pejerrey. Pescadilla. Gattuso. Y raya. Linda pesca. Hoy acá en la Barranca de los Lobos, en Mar del Plata. Vamos a volver a hacer una pesquita pronto, pronto, pronto. Hay que venir temprano. Yo te diría que vengas tipo 5 de la mañana. Y pescas hasta las 10 y media, 11. Y después te vas para tu casa. Y nada. Vas a agarrar, vas a agarrar pescadito. Seguro. Yo por lo pronto me voy despidiendo. Le voy a dejar dos videitos. Uno por acá, uno por acá. El botón de suscribirse por acá. Se me suscriben. Nos vemos en un próximo video.